¡Vampiro! ¡Vampiro! Vampiro, vampirazo, vampiro, vampirón Tengan mucho cuidado porque chupa que dorrón Vampiro, vampirazo, vampiro, vampirón Tengan mucho cuidado porque chupa que dorrón Pero el caso es muy raro porque le gusta chupar Al sexo masculino yo no sé por qué será Pero el caso es muy raro porque le gusta chupar Al sexo masculino yo no sé por qué será ¡Vuelvo! Si ve que es una dama a la media vuelta en seda Diciendo fuchi, fuchi, fuchi el asco que me da Si ve que es una dama a la media vuelta en seda Diciendo fuchi, fuchi, fuchi el asco que me da Anoche chupo a Carlos, a Chilo y a Germán A Nacho, a Margarito, a Juanito y a Tomás A Pedro y a Domingo, también a Concepción En el mérito cuello le dio su buen chupetón Ay, sí, pero también me chupé a Kito Mario ¡Adiós! ¡Adiós! Anoche chupo a Carlos, a Chilo y a Germán A Nacho, a Margarito, a Juanito y a Tomás A Pedro y a Domingo, también a Concepción En el mérito cuello le dio su buen chupetón Anoche chupo a Carlos, a Chilo y a Germán A Nacho, a Margarito, a Juanito y a Tomás A Pedro y a Domingo, también a Concepción En el mérito cuello le dio su buen chupetón Anoche chupo a Carlos, a Chilo y a Germán A Nacho, a Margarito, a Juanito y a Tomás A Nacho, a Margarito, a Juanito y a Tomás